¡Esto es Dippy TV! ¡Dele Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Y hola hola! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esto que es Dippy TV. Y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Y en esta ocasión nos encontramos en la noche de museos del mes de abril, en la cual hoy tendremos diversas actividades, como minicharlas, música, danza y narraciones. Y dicho lo anterior, vamos a dar inicio con la minicharla que se llama Murciélagos, con la doctora Livia León Paniagua, del Museo de Zoología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. La doctora Livia León Paniagua, desde hace más de 35 años, es la curadora de la colección de mamíferos del Museo de Zoología. Realiza investigación sobre sistemática y biogeografía de mamíferos en Mesoamérica, con énfasis en los grupos de pequeños mamíferos, especialmente roedores, arboríforas y murciélagos. Así que no se hable más y comenzamos. En los bosques y selvas mexicanas, podemos encontrar un mamífero dotado de alas que es capaz de volar por sí solo. Poliniza algunas flores al alimentarse de su néctar y es dispersor de semillas. Además, contribuye a la disminución de algunas plagas de insectos sin generar daños al ambiente, beneficiando así a los ecosistemas. Sí, estamos hablando del murciélago. Mi nombre es Livia León, soy doctora en ciencias y les voy a platicar algo sobre murciélagos. En el sureste mexicano se encuentra Calakmul, uno de los lugares mejor conservados de selva tropical en todo México. Este ecosistema alberga una gran cantidad de fauna. Entre ellos están los monos arahuatos, los cuatís, el tapir. Incluso es el hogar del felino más grande del continente americano, el jaguar. Entre otras, muy variadas especies. Pero al acercarse al ocaso, sucede un espectáculo sorprendente. En medio de la selva existe una cueva que alberga a millones de murciélagos, que son imprescindibles para el bienestar de este ecosistema. Sus alas son manos modificadas con dedos muy largos conectados por una membrana muy delgada. Gracias a su sistema de ecolocalización, pueden volar en completa oscuridad. Existen diferentes tipos de alimentación en los murciélagos. Algunos son insectívoros, frugívoros y otros se alimentan de néctar, contribuyendo así a la polinización y regeneración de esta selva. Debido a una gran cantidad de mitos y leyendas, se han ganado el temor de la gente. De hecho, en México solo existen tres especies que son hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre y solo una llega a afectar al ganado. Se sabe que en esta cueva habitan por lo menos seis especies de murciélagos insectívoros y una néctarívora. Se conoce que esta cueva llega a albergar cerca de cuatro millones de estos quirópteros, que salen todas las noches. Primero comienzan un vuelo en espiral a gran velocidad y poco a poco comienza este espectáculo natural. Para que los biólogos puedan estudiarlos, colocan una red llamada red de niebla, que es muy delgada y permite atraparlos para su observación y manejo. Hola, mi nombre es Mari Carmen García, soy bióloga. Estoy haciendo un trabajo de murciélagos, del efecto de la urbanización en una especie de murciélagos que son muy comunes acá, en la bahía de Chacumal. Esta es una especie que se llama Artybeus, come frutas y se adaptan muy bien a la ciudad. Entonces es la especie que estoy buscando para comparar en otro sitio, con mayor conservación, y ver qué efectos está causando la ciudad en las poblaciones de murciélagos. Utilizo estas redes de niebla, son redes muy finitas, que ellos no logran detectar con su sistema de radar, entonces a mí me facilita el agarrarlos. Al hablar de murciélagos es algo tan variado como esto, simplemente. En las últimas dos décadas, el conocimiento que hemos generado los biólogos ha crecido como nunca antes. Sin embargo, aún queda mucho por aprender sobre este importante e interesante grupo de animales. Conócelos y no permitas que los maltraten. Y regresamos. ¡Muchísimas gracias a la doctora Livia León Paniagua por esta mini charla que nos acaba de aportar muchísimo conocimiento! Pero ahora vamos a continuar con música, porque nuestro amigo Juan Carlos del Río nos presenta Improvisación Pinceladas en Silencio 1. Es su álbum Pinceladas en Silencio, un proyecto de improvisación de música ambiental a través del Tank Drone. Así que mi amigo Carlos del Río, ¡nos vamos contigo! ¡Gracias! 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 Amigas y amigos, estamos de regreso después de escuchar esta bonita pieza musical de Juan Carlos del Río Pero ahora ha llegado el momento de una narración, a cargo de Samantha Margarita Magaña de la Rosa, que nos trae La lección de la abuela, donde conoceremos esta historia inédita sobre la importancia de cada uno de los elementos de un ecosistema para los grupos humanos que lo habitan. Así que vamos a escuchar esta narración y Samantha vamos contigo. El día de hoy, con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho al Autor 2021, Cuidemos Nuestro Planeta, es el único que tiene libros. ¡Vamos con nuestra historia! Julio y Pablo viven en la ciudad, pero en cuanto empiezan vacaciones, con sus padres salen a pasear. Cuando tenían cinco, a la playa fueron a nadar, a los seis a un pueblito y a los siete sobre un ferry surcaron el mar. Pero esas vacaciones, papá tuvo que trabajar y mamá con mononucleosis en casa se tuvo que quedar. Así que los hermanos, más a fuerza que con ánimos, a casa de los abuelos, fueron a parar. Usualmente a los abuelos sólo los veían en Navidad, por lo que verlos sin bufandas era algo anormal. Los abuelos vivían en una hermosa casa, cerca de un bosque ancestral, lejos del pueblo y de todos los niños del lugar. Así que después de ver por horas a la abuela las agujas chocar, los niños se escabulleron, evitaron al abuelo y al bosque se fueron a explorar. Lejos del sendero, sobre las piedras empezaron a saltar, jugando a que en llamas estaba el suelo del lugar. De la nada un crujido se escuchó, de entre las piedras la más grande se transformó. La piedra boluda, pequeños bracitos se extendió, y con un par de piernitas regordetas, un salto al frente dio. Pablo, como un leopardo, detrás de un árbol corrió, mientras que Julieta, frente a la piedra, al instante se congeló. La niña, frente a sus ojos, vio algo que la sorprendió. La roca no era ni un gigante, ni mucho menos un truco. Con sus ojitos amables, la roca le sonrió. Era una ancianita hecha de pedregón. La ancianita extendió su mano, y Julia se acercó, seguida por Pablo, que desde el árbol todo lo vio. Con su temblorosa mano, la abuela, frente a sí, formó un par de pequeños asientos y una mesa a la que los invitó. Con su cálida voz, a los niños contó, toda clase de historias sobre el lugar en el que nació. Al principio los niños, recelosos, la escucharon, pero con el tiempo, hasta confiados se mostraron. Abuela piedra, Pablo preguntó, ¿en dónde está ese lugar en el que usted vivió? Aquí mismo, mi niño, mira a tu alrededor. Aquí estaba el pueblo, aquí en donde estamos viví yo. Aquí con mis amigos me ponía a jugar. Nos escondíamos entre tantos árboles. Y a los pájaros oíamos cantar. Pero otras gentes llegaron, y los árboles comenzaron a cortar. Y al no tener un hogar, los pájaros se fueron para otro lugar. Al faltar los pájaros, los bichitos empezaron a abundar. Los bichitos están siempre hambrientos. Y con las plantas y flores, arrasaron al pasar. Las flores se murieron junto con los cultivos del lugar. Nosotros vivíamos de las flores. Y sin flores, el pueblo se tuvo que mudar. Todo lo que en el bosque estaba, sin importar su tamaño, para mantener su equilibrio, era necesario. Dijo la abuela, mientras los niños, frente a sí, vieron aparecer la luna y las estrellas que dejaban atrás el atardecer. La abuela de piedra, con su mano, las sillas desapareció. La lección había terminado y a su sitio volvió. Prometiendo que al día siguiente, otras historias iba a contar. Tal vez también aquella que explicaba cómo, en una piedra, se había llegado a transformar. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo relato. Y regresamos, después de escuchar la narración, la lección de la abuela. Pero ahora ha llegado el momento de la danza. Sí, con Alejandra González, que nos va a interpretar Jarabe Nayarita. Alejandra González comenzó a practicar danza folclórica a la edad de 3 años. Desde entonces, ha tenido participaciones en distintos eventos, como el récord Guinness La Bamba. ¡Wow! ¡Impresionante! Además, es bailarina de la Compañía de Danza Tradicional Mexicana de la UNAM. Así que, amigas y amigos, vamos con Alejandra González, que nos interpreta Jarabe Nayarita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!